El nombre de Dios y de la Pacha se abre la sesión. Sesión número 12, ordinaria de este martes 17 de mayo del año 2022. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. El proyecto de ley inició en moción de los diputados señores Durándon Jorge, Durándon Eduardo, Lee, Ollarzo, Rivas y Sauerbaum, que modifica el código del trabajo para reducir la jornada laboral a 39 horas semanales de manera gradual y flexible. Nota de la Coordinadora Nacional de Funcionarios y Funcionarias del DEM, DAEM y Corporaciones, por medio de la cual adjuntan documentos que dicen relación con la afectación que le genera la ley que crea el sistema de educación pública, especialmente en materia de traspaso de funcionarios, dado que tal como está provocará una fuerte cesantía. Al respecto, dichos funcionarios adjuntan reclamación ante la OIT, respuesta de la OIT, carta dirigida al señor ministro de Educación con la propuesta de modificación de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública. Asimismo, solicitan ser recibidos por la comisión para exponer y dar a conocer dicha propuesta de modificación a la ley número 21.040. Y por último, señor presidente, un oficio de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de esta corporación, a través de la cual remite informe de la participación ciudadana recibida en la plataforma del Congreso Virtual sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral con la finalidad de que la ciudadanía votara y comentara acerca de este proyecto de ley. Eso está a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El acta de la sesión número 10 se da por aprobada y el acta de la sesión número 11 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra en varios. Tampoco hay varios quienes están conectados y conectadas por Zoom, ¿no? Ok. Entonces, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de la diputada señora May Torcini, Joana Pérez, de la ex señora diputada Camila Vallejo, de los señores diputados Raúl Leiva, Juan Santana y Gonzalo Vinter y de los ex señores diputados Tomás Fuente, Gonzalo Fuenzalía, Tucapel Jiménez y Gabriel Silver, que modifica diversos cuerpos legales para promover la contratación de personas jóvenes sin experiencia laboral previa correspondiente al boletín 14624-13. En esta oportunidad hemos invitado a la señora Irina Guayo Ormeño, economista e investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y junto al señor Nicolás García Bernal, analista del área de Economía de la Biblioteca del Congreso Nacional, y a la señora Paola Álvarez Droguet, que está aquí, coordinadora del área legal de la asesoría técnica parlamentaria, para que nos puedan hacer una exposición respecto a los dos informes que nos enviaron, incentivo a la contratación de jóvenes y empleabilidad de trabajadores jóvenes sin experiencia, y algún otro, si es que hay más material, respecto a esta materia. Después de esto, me gustaría hacerle una propuesta sobre cómo seguir el trabajo de la comisión, a propósito del documento que les he ido entregando a algunos de ustedes. Así que bueno, vamos, no sé quién va a tomar la palabra a ustedes. Bueno, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá, gracias por los informes que nos han enviado, y para nosotros es de mucho interés poder escuchar el contenido de estos informes de la Biblioteca. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, a los demás miembros, diputadas y diputados que están presentes, y efectivamente, en mi caso Paola Álvarez, y por vía de Zoom está Irina y Nicolás, que son dos investigadores también de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca, que vamos a venir a exponer los puntos principales de 12 informes que se fueron entregados en la comisión, que dicen relación con experiencias, ¿cierto?, extranjeras, en el incentivo a la contratación de jóvenes sin experiencia laboral. Y este informe fue dividido en dos, uno, que es la experiencia de países de la Unión Europea, ¿cierto?, casos ilustrativos, y por otra parte, que es Irina la que va a continuar la exposición con Nicolás, la experiencia de países latinoamericanos, ¿cierto?, que tienen también estas modalidades como incentivo a la contratación de jóvenes. Entonces, voy a comenzar yo con el tema de la imparabilidad de los jóvenes sin experiencia y los casos de Alemania, España y Francia, como ejemplos ilustrativos. Solamente se revisó la legislación de tres países de la Unión Europea, a modo de ejemplo, en atención de que también hay que entender que generalmente dentro de la Unión Europea también hay recomendaciones que son aplicadas o son bajadas a la legislación. Entonces, puede ser muy simil la legislación en las modalidades de incentivo que ellos tienen. A continuación. Bueno, el primer caso es Alemania y lo pusimos en atención a que es un ejemplo que se ha tomado como un programa, el programa que se llama de formación dual, que en otras oportunidades también aquí a esta misma comisión han venido gente del consulado y de la embajada a explicar con mayor detalle de qué se trata este programa. Es un programa de larga data en Alemania donde se combina la formación profesional del joven que se realiza tanto en la empresa como en los centros de enseñanza. A continuación. Y para poder explicar este programa de formación dual lo dividimos en estos objetivos. La población objetiva está dirigida a jóvenes que han terminado a nivel básico de estudio entendiendo que el nivel básico de estudio por regla general en los países de la Unión Europea termina en los 16 años. ¿Cierto? Que es la ESO que le llaman en España propiamente tal. Y después de ahí el joven tiene la posibilidad de entrar al mundo del trabajo entrar a la universidad o a estudiar una cosa técnica. Esta es una salida de carácter intermedia este programa de formación dual que permite a los jóvenes postular a este programa de formación y le permite a ellos una formación profesional en las empresas como en los centros de enseñanza. Entonces la persona o el joven va uno o dos días a la semana a su centro de estudio y por otra parte tiene una formación práctica de lo mismo que él eligió ¿Cierto? En las empresas. Las empresas están en un registro ¿Cierto? De carácter federal y no tiene un incentivo sino que lo que focaliza es como el compromiso por tanto es la empresa de entregar esta formación ¿Cierto? práctica a los estudiantes y por otra parte el incentivo que tiene el estudiante es que todo lo que está aprendiendo tiene una experiencia ¿Cierto? Una experiencia en la misma empresa. El plazo de esta contratación es lo que dura en la formación técnica que eso son también hay un registro de cuántos son las carreras de formación técnica que existen en este país y sus condiciones contractuales en la formación como aprendices y por lo que ellos trabajan ¿Cierto? Los uno o dos días a la semana que dependerá ¿Cierto? De la elección de la formación profesional que eligieron tiene un salario mínimo un salario mínimo ¿Cierto? Que lo que nosotros tuvimos de información disponible en las páginas web era de 585 euros el primer año porque esto va aumentando por ejemplo si la formación es de tres años no se queda estática en lo que se le paga el primer año así que tiene un rango que está establecido por la información que pudimos obtener de las páginas web Ahora a propósito de lo que fue la crisis del COVID-19 obviamente que el tema de la formación dual ya que habían empresas que se restringieron empresas que se fueron ¿Cierto? a quiebra no había muchos puestos de formación entonces ¿Qué es lo que hizo el Estado en este caso? Establecer ciertos incentivos de carácter monetario ¿Cierto? para que se abrieran cupos se crearan nuevos cupos para la formación profesional y que tienen plazos ¿Sí? Ahí con mayor detalle lo pueden ver tanto en el informe como en como en la en el PPT que se muestra ¿Cierto? Y bueno se otorga un bono de formación si se reciben jóvenes para plazas se les llama plazas de formación en esta en estas plazas de formación segura que era de 3.000 euros por contrato que recibe el empleador se otorga un bono de formación premium plus cuando se crean nuevas plazas vale decir si yo estaba comprometida con 5 plazas como empresa y abro a 10 voy a tener o un bono distinto por parte del Estado y bueno no quiero entrar en más detalle pero esto tiene tiene un valor de incentivo dependiendo de si ustedes se dan cuenta de cuando comenzó la formación el 31 de mayo o el 1 de junio del año pasado la siguiente eso es lo que podríamos comentar de Alemania ¿Vale? Sí bueno en el caso de España bueno España del 2010 luego de la de lo que fue la crisis ¿cierto? de lo que fue la crisis europea y mundial crisis económica se comenzaron a dictar una serie de incentivos de políticas para poder incorporar la contratación de jóvenes y grupos vulnerables que generalmente coinciden todos los países que son ya sea los jóvenes trabajadores o las mujeres que tienen un tema de menos ingreso al mercado laboral sin descontar por lo tanto obviamente el tema remuneracional que es otro tema el año 2013 como hito se inicia un proceso de diálogo lo que se denomina la estrategia de emprendimiento y empleo joven y se tomaron una serie de medidas en el año 2019 se aprobó el plan de choque para el empleo joven 2019-2020 y posteriormente el año 2020 se retomaron nuevas medidas para enfrentar lo que fue la crisis del COVID-19 la siguiente hay una serie de contratos que están dirigidos a lo que es la contratación joven que están estipulados en el estatuto de trabajadores que es el símil nuestro el código del trabajo allá en España en general estos están dirigidos a las personas que van entre 16 y 29 o 30 años que es el grupo que tiene menor ingreso al mercado laboral en el caso de los colectivos vulnerables no tienen límite de edad y los incentivos en este caso están establecidos como la reducción ¿cierto? al 100 o en un 75% de las cotizaciones previsionales que tienen que pagar a la seguridad social los empleadores por sus trabajadores ¿ya? ahora un elemento interesante que que se ha tomado como una de las últimas medidas es que efectivamente estos contratos para la formación de aprendizaje tienen un tiempo de duración que puede ser uno o dos años y en su caso si se trata está dentro de lo que es un convenio colectivo puede tener un plazo menor que es de seis meses pero si posteriormente este contrato de formación de aprendizaje se transforma posteriormente en un contrato de carácter indefinido la empresa va a obtener otro tipo de bonificación distinta a la que ya recibió en los dos años anteriores por haber absorbido esta mano de obra joven ¿ya? el contrato para la formación de aprendizaje es el símil a la formación dual de Alemania es lo mismo son jóvenes que reciben formación teórica y práctica para su inserción laboral es el símil porque como les comentaba el modelo de formación dual es un modelo dentro de lo que es el caso europeo después tenemos un contrato de prácticas que en este caso como desañar ahí su población objetiva es otorgar la primera experiencia laboral pero relacionada con la titulación de la persona ¿ya? porque en el caso anterior puede ser de que yo quiera hacer una formación de aprendizaje distinta al título ya sea profesional o técnico o de un centro de formación que yo tenga acá está dirigido a la titulación y también tiene una bonificación de carácter para el empleador para la seguridad social y tiene el mismo beneficio cuando se termina a los seis meses o al año se transforma en un contrato definido tiene otro otro tipo de incentivo y la idea ¿cierto? el objetivo es que puedan realizar su primera experiencia laboral relacionada con la titulación la siguiente por favor el contrato de formación parcial es lo mismo que el primero que les comentaba vale decir es que la única diferencia es que no es de por la cantidad de horas de jornada laboral semanal que debe tener sino que a contrato parcial y también tiene los mismos beneficios con el tema de la seguridad social y en el caso de los trabajadores autónomos ¿cuál es el incentivo acá? se trata de ciertos trabajadores o trabajadores jóvenes de 35 pero de carácter autónomo si ellos nunca han estado de alta en la seguridad social así le llaman los españoles estar de alta o sea estar cotizando o si no hubieran estado de alta en dos años y lo hacen van a tener una bonificación ¿cierto? o una rebaja en los impuestos que ellos deben pagar ¿ya? ese es el incentivo que tiene y esto está dirigido para los trabajadores que son autónomos o sea independientes llamémoslo así en símil en nuestro lenguaje ¿ya? y por último por último en el caso de España de Francia sí ahí está en Francia no se encontró una norma legal que obliga a la empresa el sector privado ni público a contar con cuotas de contratación destinada a trabajadores jóvenes ¿ya? no obstante hace 30 o 40 años que Francia tiene programas y tiene políticas destinadas a dar incentivo para la contratación porque es un problema en todos los mercados laborales que nosotros pudimos ¿cierto? investigar o del mundo laboral lo más reciente lo más reciente en el año 2022 se destaca el contrato de compromiso joven que entró el primero de marzo del 2022 siguiente también tiene una variedad todo esto está en el informe de distintos contratos de trabajo dirigidos al mundo joven un contrato de acompañamiento en el empleo que aquí hay una empresa una agencia pública que se encarga de acompañar al joven que se acerca y le hace todos los trámites para poder volcar todas sus habilidades tanto técnicas o de formación en una solicitud y lo acompaña en la búsqueda de este trabajo de los trabajos que se ofrecen también también ustedes han escuchado también hablar de los contratos de emisión para servicios cívicos que generalmente son jóvenes que se enrolan y van a hacer como trabajos voluntarios pero no reciben un sueldo o reciben una indemnización pero también eso es una forma de poder darles habilidades en el mundo del propiamente tal no es trabajo pero de emisión de servicios cívicos los contratos de aprendizaje se prorrogaron hasta julio hasta junio del 2022 y también es un trabajo desarrollado en una empresa o en un centro de formación que se parece un símil a lo de lo que está en España y también lo que está en Alemania con este programa de formación dual y tiene un incentivo esto sí que es un incentivo para las empresas que tienen hasta 250 trabajadores vale decir que está focalizada en las empresas más pequeñas no las empresas grandes y se duplica cuando es la experiencia de un aprendiz vale decir que es la primera vez que esta persona trabaja es un incentivo que se duplica aparte de la ayuda financiera también el empleador va a tener un crédito en materia de impuesto a la renta o sea es que es una es una doble bonificación y hay exoneración de cargas sociales ya siguiente después el contrato de profesionalización que permite la calificación profesional reconocida por el Estado o una rama profesional y después tenemos el contrato de compromiso joven y lo que me interesa es la última lámina que ahí sale con mayor detalle que es el último plan que ellos han implementado que se llama un joven una solución y en este caso son distintas políticas o programas que tienen incentivos de ayuda financiera que es directa hasta el 47 si ustedes ven o el 65% de la remuneración de ese trabajador joven la primera cierto estos jóvenes 16 a 25 afectados por la crisis del COVID-19 una ayuda financiera de hasta el 47% del salario mínimo pagado a las empresas que contratan a un joven menor de 26 o a un joven reconocido con discapacidad hasta los 30 el plazo de la contratación indefinido o duración determinada de al menos 6 meses y esta es parte de la iniciativa del empleo juvenil en el sector comercial por eso en el otro no me detuve porque esto me parecía más interesante después otro que está referido a a un contrato indefinido de duración determinada que recibe una ayuda financiera del 65% del salario mínimo o de un 80% si el joven vive en un distrito urbano prioritario o una zona de revitalización rural entonces van haciendo distinciones también respecto cuál es el origen del trabajador o trabajadora que puede ser más prioritario y puede ser un incentivo mejor para que exista un ingreso y un mantenimiento de una oportunidad de esta primera experiencia hace esa distinción y por último que también me pareció súper interesante que una bonificación no quiero entrar en los detalles de cuántos euros porque yo creo que ahí es como lo pueden tener en el documento que es para cuando se contratan a jóvenes en temas de energía y transición ecológica o sea que también ellos busquen que en determinados temas que son de importancia para el estado van a tener también una bonificación cuando jóvenes trabajan en determinados temas que seguramente son temas futuros para el país y se llama este programa de voluntariado territorial verde y ahí hay una ayuda estudiante si es menor de 18 tiene una ayuda excepcional joven menor de 25 y pues este plan joven 1 y 1 tiene bastante como ustedes pueden ver bastantes medidas ¿ya? y bueno con esto no me quiero alargar porque viene la otra parte de Latinoamérica con esto yo termino mi presentación y era poder darles las características principales de cuáles eran las modalidades y los programas y los ejemplos ilustrativos en estos países ¿ya? y ahora continúa Irina y Nicolás que están por vía Zoom y ellos van a compartir su presentación muchas gracias gracias a la señora Paola Álvarez una pregunta antes de darle la palabra a Irina y a Nicolás en ninguno de los casos hay cuotas obligatorias para los empleadores en los casos que he revisado en estos tres países no como una cuota como una obligación al empleador de tener determinada cantidad de trabajador trabajadores jóvenes de lo que nosotros tuvimos la información disponible no en mi caso son incentivos son incentivos en el caso de los países europeos que yo registré ok eso muchas gracias alguna otra palabra alguna otra pregunta la señora Paola Álvarez antes de irnos a los casos latinoamericanos venía a preguntar eso que eran no eran cuotas fijas obligatorias sino que eran incentivos y bastante bastante creativos muchos de ellos así que muy buena representación se agradece bien gracias a la diputada Sandón diputado Sauerbaum la diferencia entre el salario mínimo y el salario que se le paga a estos aprendices que usted decía que había una diferencia ahí entre el salario mínimo y el salario que se le paga a ellos diputado Santana sí presidente junto con agradecer la exposición de nuestra invitada preguntarle si es que la biblioteca del Congreso Nacional tiene información acerca de el efecto que han tenido estas políticas públicas en los países en los cuales se expuso y también preguntarle cuál es la situación del desempleo juvenil en esos países señora Álvarez no nosotros no hacemos una investigación respecto a cuál es el efecto de la implementación de estas medidas generalmente por regla general nuestra experiencia en estos temas o en otros es que la información no está muy disponible para nosotros como investigadores lo podemos investigar y complementar ese tipo de información sí lo que recuerdo que en el caso por ejemplo de lo que es Alemania y como acá el secretario si le acordás cuando vinieron a la gente de Alemania explicar lo que es el programa dual ellos como experiencia cuentan que por ejemplo Alemania es uno de los que tiene la tasa de desempleo más baja dentro de Europa y eso se debe al programa que ellos han implementado y por eso es que generalmente los otros países en el caso de España y Francia si ustedes ven tienen otro nombre pero está dentro de la misma lógica eso le podría decir que el tema de la implementación de la información disponible no era el objeto de este informe que se puede complementar y buscar pero generalmente en eso a veces no nos va muy bien la verdad presidente muy breve solo para complementar lo que pasa es que yo creo que esa información si no era el objetivo de esta solicitud que se hizo es fundamental un poco para evaluar finalmente el efecto que tienen estas políticas públicas en estos países porque yo creo que políticas públicas para la promoción del empleo juvenil deben existir probablemente en todos los países y lo que yo creo que estamos al debe también acá porque estuvimos hablando en sesiones anteriores acerca del subsidio al empleo joven que en Chile existe a través del CENSE para trabajadores que generan un ingreso menor a los 500.000 pesos y que pertenecen a un segmento de vulnerabilidad tampoco tenemos un diagnóstico de cuál ha sido el efecto de esta política pública y por lo tanto a mí me parece que es relevante esta discusión además porque lo del sistema dual a mí me parece súper interesante porque entiendo yo que es lo que se utiliza por ejemplo en la educación técnico-profesional en nuestro país el liceo José Santosa de Ballenar se me viene a la cabeza lo he visitado varias veces tiene este sistema que utilizan los TP en nuestro país en donde destinan una cantidad de horas semanales a aspectos teóricos y otra cantidad de horas semanales a aspectos prácticos y muchas veces también lo he conversado con profesores con los directores terminan siendo eso los lugares de trabajo cuando el estudiante ingresa pero eso es lo que refiere a la educación técnico-profesional yo creo que una parte importante del objeto al cual se refiere esta iniciativa de ley tiene más bien relación con el caso de los profesionales jóvenes ahí pareciera ser que hay un tema y hay una dificultad a la hora de insertarse laboralmente en Chile Ok, gracias al diputado Santana no hay más preguntas muchas gracias a la señora Paula Álvarez por la exposición la primera parte de la exposición de la biblioteca del Congreso Nacional le vamos a dar la palabra ahora a la señora Irina Aguayo economista e investigadora de la biblioteca del Congreso Nacional y al señor Nicolás García Bernal analista del área de economía de la misma biblioteca no sé quién de los dos va a tomar primero la palabra muy bienvenido gracias por estar conectados quien esté hablando no se le escucha el micrófono Irina no Irina Irina no se escucha generado ¿tiene daos o no? yo sé acá el problema de abajo no 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 Irina, prende ahora Irina, prende tu micrófono ahora no, estás con un problema de audio Irina Presidente, por acá Nicolás García Nicolás, dale, ahí te estamos escuchando Al parecer Irina está con problemas con su micrófono así que voy a dar inicio yo a la presentación Dale, ok Muchas gracias Entonces, continuando con la presentación, tal como mencionaba Paola, voy a dar inicio a presentar los casos de Uruguay, Colombia Paraguay y Perú Perfecto, entonces Iniciando el primer caso Uruguay destacar que el año 2013 hace ya un par de años se promulgó la ley número 19.113 que establecía empleo juvenil para personas de el rango etario juvenil entre 15 a 29 años que establecía el objetivo de incentivar la empleabilidad de los jóvenes y promover la compatibilidad entre trabajo y estudio ya un año posterior 2021 hace ya un año se dictó una ley que establece distintas modalidades para promoción del empleo así como lo destacaba Paola entre los cuales destaca el contrato de primera experiencia laboral y a la vez también la práctica laboral para egresados que estas son dos de las cinco modalidades dirigidas para el primer empleo de jóvenes en Uruguay junto a aquellos se establece que para las cinco modalidades que están en el marco de la ley hay un porcentaje máximo de contratación el cual deberá ser menor o igual a un 20% de la planilla permanente de la empresa que en el caso ya distingue un poco lo que se conversaba en cuanto a la comunidad europea donde no había un porcentaje asignado en este caso se establece que si bien no existe una cuota esta contratación bajo este tipo de modalidades no podrá ser más del 20% de la planilla bajo la misma lógica de establecer una serie de cuadros para dar análisis a la realidad del país latinoamericano destacarles que es justamente en la ley 19.973 que es la que yo les comentaba de que era del año 2021 se establece las modalidades que buscan insertar o promover el empleo en el sector privado donde vamos a destacar justamente las dos que están destacadas en amarillo es decir contrato de primera experiencia laboral y práctica laboral para egresado ahí la población objetivo incluye el objetivo perdón de apoyar la inclusión laboral a grupos vulnerables con incentivos y subsidios para empleos remunerados la población en los objetivos hace énfasis en que pudieran ser mujeres además de personas provenientes de hogares de bajos recursos trabajadores de sectores y empresas en crisis además de trabajadores de la economía informal entre otros destacar que respecto a los dos programas que modalidades que estoy destacando el contrato de primera experiencia laboral tiene un rango para los jóvenes de 15 a 24 años mientras que el de práctica laboral es un rango laboral más amplio entre 15 a 29 años ¿ya? y como les comentaba el porcentaje máximo de contratación no puede ser superior al 20% y eso diferencia entre tamaños de empresa teniendo ahí una cantidad según el tamaño de la empresa también les adelantaba previamente de que existe un incentivo que particularmente es un subsidio que implica el pago de contribuciones especiales de seguridad social además de un subsidio entregado a través de un crédito no superior a las obligaciones corrientes de la empresa ante el banco de previsión social finalmente destacar que en estos casos las cinco modalidades o las dos modalidades en las cuales estoy haciendo ciento los plazos de contratación son desde 6 y hasta 12 meses con un mínimo de 20 horas semanales y también es posible el periodo de prueba que sea de 6 a 8 meses con 45 días corridos o de 9 a 11 meses 60 días corridos y finalmente también 12 meses con 90 días escorridos y además hay extensible a menor de edad que requiere consentimiento de los padres eso como el marco general de estas cinco modalidades pudiendo ya hacer alguna mirada más particular en cuanto a esta modalidad en lo que refiere a los incentivos hablábamos de que en estos casos el incentivo es un subsidio la primera parte respecto al contrato de experiencia de contrato de primera experiencia laboral el subsidio diferenciado según sea hombre o mujer las mujeres tienen un mayor subsidio en este caso para cuando estamos hablando de jornada completa como otro otro mecanismo se diferencia para los de jornada parcial que un subsidio se progratea por las horas efectivamente realizadas con un mínimo de 20 horas semanales como requisito para la aplicación del subsidio las condiciones contractuales para este tipo de modalidad son justamente jóvenes sin experiencia formal que puede ser por un plazo no superior a 90 días continuos o no superior a 90 días discontinuos en dos años para que puedan aplicar a esta modalidad en cuanto a la otra modalidad que está siendo señalada la práctica laboral para egresados mencionaba que implica un rango mucho mayor de jóvenes de los 15 a 29 años y el incentivo particular acá es un 15% del salario mínimo imponible del trabajador calculado sobre la base de dos salarios mínimos dado las características de esta modalidad las condiciones contractuales son para jóvenes que buscan empleo en el título que poseen esto ya es una inserción directa en cuanto a lo que la formación que tienen los jóvenes voy a continuar hay otros modalidades que están incluidas en el documento voy a pasar respecto a esta dado que no son el foco principal de la presentación pero si esta va a quedar en la lámina para que pudiera ser consultada posteriormente y así también están en el informe pero en pos del tiempo voy a avanzar hacia la siguiente esta hacia esta que hace referencia a la misma ley de número 19.973 pero que tiene la particularidad de que son programas de el empleo en el estado en este en este caso particular la modalidad de promoción del empleo joven implica el contrato de primera experiencia laboral con el estado o con personas públicas perdón con personas públicas no estatales y la población objetivo al igual que como está el caso del sector privado son 15 24 años nuevamente se establecen plazos de contratación que es la tónica para gran parte de la experiencia tanto en Uruguay como en el resto de los países de Latinoamérica que en este caso son 12 meses por tiempo de trabajo que no que requiere que no sea más de 30 horas de trabajo semanales y a la vez también requiere que las condiciones contractuales que no haya tenido experiencia laboral relevante considerando 90 días como un un rango importante en aquello otro de los modalidades que están incluidas que no voy a profundizar pero sí señalar que son los emprendimientos productivos autónomos que está apuntado a jóvenes pero no para jóvenes en búsqueda de primera experiencia laboral y eso sería respecto a Uruguay destacando entonces que hay dos modalidades de práctica y de inserción que se diferencia para el sector público y privado y en el sector privado hay un fuerte mecanismo de subsidios para su incentivo por otra parte ya en un segundo país en este caso Colombia también hay evidencia que nosotros fuimos encontrando en cuanto a la ley la promulgación del 2016 de la ley 1780 que ha sufrido una serie de modificaciones en el tiempo por ejemplo a partir de la ley de 2039 de julio 2020 que busca también en la misma tónica de la presentación promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes y además también hay otra ley que destacamos que tiene relevancia en la materia que es la ley 2043 que establece la equivalencia de la experiencia laboral previa a la titulación y reconoce la práctica laboral como experiencia esto muchas veces teniendo consideración de que los jóvenes que egresan de la educación formal se enfrentan a un mercado laboral que les solicita un número importante de años de experiencia y la equivalencia laboral previa hace que puedan subir esa necesidad que exigía por el mercado laboral otro de los puntos a destacar es que también bastante reciente en julio de 2021 se publica la ley 21919 que nuevamente establece que si la práctica laboral es realizada en un área distinta al área de estudio esta se considera como relación laboral que también permite tener el incentivo en la misma dirección que comentaba anteriormente otro punto también que destacamos en el caso colombiano es que las entidades públicas deben incorporar en sus contratos con privados cláusulas que obliguen al contratista a vincular laboralmente a jóvenes en la ejecución de contratos estatales eso como un incentivo o impulso a la inserción laboral joven y además establece que el 8% del total de las personas que requiere el contratista para la ejecución con el contrato debe ser con jóvenes entre 18 y 28 años ¿cierto? entonces también hay un incentivo hay cláusulas que apuntan a la inserción juvenil nuevamente ya tratando de esquematizar un poco la información y hacerla más fácil para su entendimiento consideramos un cuadro explicativo en el cual diferenciamos entre dos modalidades una modalidad que la primera que se ve en el cuadro es la de incentivo a la contratación de jóvenes y su ubicación con el sector privado en el cual la población no querido en la misma tónica de todos los que hemos ido comentando la población joven en este caso entre 18 y 24 perdón y 28 años en donde en este caso los incentivos es que la empresa no podrá realizar aportes no perdón no tendrá que realizar aportes a las cajas de compensación familiar por trabajador y afiliado en el primer año y dentro de las condiciones contractuales a destacar en este modalidad de incentivo para el sector privado es que para recibir el beneficio el empleador debe incrementar el número de empleados en relación a los que tenía en la nómina del año anterior y que las contrataciones de jóvenes no pueden ser realizadas para reemplazar personal contratado con anterioridad o sea no puede ser un incentivo contratar a trabajadores jóvenes para ahorrar una serie de costos sino que tiene que ser contrato adicional a la planilla que tienen ya previamente y en Colombia al igual que en el caso uruguayo que consultábamos anteriormente también existe una promoción del empleo juvenil en el sector público que también es para jóvenes de 18 28 años que no cuenten con experiencia laboral relevante y en este caso se establece que como porcentaje máximo de contratación las entidades deberán garantizar que al menos un 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia profesional previa para que puedan ser aplicables por los jóvenes egresados que sean recién egresados condiciones contractuales en este caso es que existan mecanismos de homologación de la experiencia laboral adquirida en prácticas laborales contrato de aprendizaje judicatura relación docencia de servicios del área de salud entre otros y además que contaran como experiencia para el acceso todo aquello contará como experiencia para el acceso al servicio público entonces también se robustece el ingreso para el sector público no solo quedando en manos de incentivos para el sector privado lo que estableció esta ley 1180 del 2016 hay modificaciones relevantes después como les comentaba tanto el 2020 a partir de la 2039 el 2043 y también con 2119 en donde particularmente se hace referencia a los incentivos que en este caso es el subsidio o la remuneración equivalente al 50% de un salario mínimo en la fase de práctica sería equivalente a un salario mínimo y que habrá subsidio adicional de transporte y alimentación para los estudiantes que realicen su práctica en cualquier modalidad de formación profesional y que el subsidio no podrá ser superior a un salario mínimo se establecen condiciones para el subsidio en cuanto a tope también las reformas en forma cronológica hacen referencia a condiciones contractuales nuevamente en cuanto a la homologación de la experiencia laboral previa tanto en título de pregado como en experiencia profesional que haya culminado en un programa académico aunque no se haya obtenido el título o sea si es que hay estudio y no se obtuvo el título igual cuenta algún grado de homologación con la experiencia laboral y que las prácticas laborales que se realicen en el sector público o privado que sea necesaria para la obtención del título profesional se reconocerán nuevamente de manera obligatoria como experiencia laboral entonces dándole relevancia a la experiencia que se obtiene a partir de las prácticas laborales y creo que ya lo habíamos señalado también de que cuáles son las prácticas laborales que se considerarán para dicho efecto y otra y la última de las reformas que se hace en la materia es que si las actividades que se desarrollan no están directamente relacionadas con la ley con el área de estudio la práctica laboral mutará hacia relación laboral por el viviente tal esto con el fin de que exista contabilidad y registro de la experiencia laboral que está realizando el joven en este caso eso sería respecto a Colombia también destacar de que hay iniciativas legislativas que han buscado ajustecer el acceso a jóvenes y sobre todo hay un espacio importante en cuanto a la homologación de la experiencia laboral en cuanto a prácticas laborales para que puedan contar como como incentivo y como experiencia relevante para futuros empleos con eso doy paso ya hacia los últimos dos países que están considerados en el estudio el primero de ellos es Paraguay contarles que Paraguay tiene una ley vigente que fue aprobada el año 2013 que es la denominada ley para 1951 de inserción laboral y que esta ley fue producto de un largo proceso y aprendizaje que se vivió en Paraguay particularmente porque el año 2002 ya había sido promulgada una ley que es la ley 1980 que era justamente en la materia que se está tratando denominada ley de primer empleo sin embargo dicha ley tuvo una fuerte posición social porque se consideró que se vulneraban beneficios laborales beneficios laborales como las vacaciones como aporte a la seguridad social indemnización priorizo asignación familiar y dado la fuerte posición que se produjo en la materia nunca se promulgó el reglamento y por lo tanto nunca entró en ejecución por eso ya más de 10 años después adquiere relevancia esta ley que en Colombia sí está vigente la ley 4951 que ya tiene un par de años en funcionamiento entonces en cuanto a la ley que está vigente considerar de que muy parecido a los casos que se han revisado anteriormente incluye distintas modalidades para la inserción del empleo juvenil pudiendo ser esta la capacitación laboral la práctica laboral beca de trabajo y por cierto sobre todo la que yo le voy a poner énfasis que es la de contrato de primer empleo formal tanto en esta última como en las distintas modalidades hay criterios de focalización para los jóvenes esto es un punto diferenciador en cuanto a lo que hemos revisado hasta el momento porque no considera si bien considera a los jóvenes hay distintos criterios que van a ser aplicables para que puedan optar a este programa se los voy a comentar en breve esos criterios cuando pasemos la tabla pero destacarles también que la modalidad de contrato de primer empleo formal como la otra iniciativa consideran que no tenga que tener una práctica laboral relevante y en este caso el mecanismo de incentivo es la aplicación de un subsidio que es equivalente al 35% del salario mínimo entonces en la misma figura de este tabla de resumen comentarles que justamente en cuanto a la población en querido yo les decía que la focalización que se hace una focalización para los jóvenes y la focalización por ejemplo está hacia jóvenes en situación de discapacidad que se solicita una serie de certificados y validación obviamente pero también está focalizada a jóvenes que pertenezcan a hogares vulnerables o pobres que particularmente sean al 20% más pobres del país y en el caso de las mujeres se apunta que pertenezcan al 30% más pobres del país adicionalmente por ejemplo también se incluye a jóvenes con hijos que sean jefes de hogar y que esos hogares pertenezcan al 30% más pobre del país entonces la población objetivo si bien es para 18 29 años hay una focalización por vulnerabilidad que pueda ser relevante en este punto ya en la columna siguiente en cuanto al porcentaje máximo de contratación se considera que en Paraguay no existe una cuota más si existe nuevamente un tope para la planilla es decir en este caso un 20% del total de los trabajadores tanto podrá superar el 20% total de los trabajadores la contratación que se haga para la modalidad incluido en este proyecto en esta ley perdón se lo mencionaba también que el incentivo es un subsidio del 35% respecto al salario mínimo para todos aquellos trabajadores jóvenes que tengan como tiempo máximo 12 meses de contrato el subsidio no podrá superar aquella fecha aquella cantidad de meses y también aplica como requisito que sea un contrato sobre los 8 meses no aplica el subsidio para un contrato menor a esa cantidad de meses y destaca que justamente respondiendo a los problemas que tuvieron con la implementación de la ley del año 2002 las condiciones contractuales están caracterizadas porque se garantiza la cobertura de una serie de beneficios laborales como la salud el seguro médico beneficio maternidad y también aporte de jubilación correspondiente al 9% del salario los derechos y las obligaciones son regidas por la norma del código de trabajo se hace referencia a la jornada laboral que deberán cumplir los jóvenes trabajadores en este caso y que las horas adicionales deberán ser pagadas correspondientemente y para ir finalizando el caso de Perú que fue el último caso que revisamos en este caso puedo señalar que es un caso muy parecido al caso anterior pero tiene una diferencia en el sentido de que actualmente en Perú no existe una legislación que promueve el acceso laboral a los jóvenes sin experiencia esto pese a que hubo un intento un intento en 2014 de hecho se promulgó ese año la ley 30.288 pero tuvo problemas similares a los problemas que presentó Paraguay en 2002 que se se consideró por parte de la sociedad y particularmente de los jóvenes que vulneraban los beneficios laborales y hubo fuertes manifestaciones a nivel nacional y eso implicó de que la ley fuera derogada en cerca de dos o tres meses ya en febrero de 2015 fue derogada la ley y hasta la fecha no existe otra ley que haya sustituido para dicho efecto esto pese a que revisando se evidenció que hay una serie o existieron una serie de proyectos de ley particularmente mociones parlamentarias que buscaban atender la materia en dichos proyectos pero no no ha llegado a ser ley así que Perú está al debe así que pudiéramos decir al respecto sin más que destacar de que en el marco de de la actual crisis sanitaria Perú ha establecido un plan de reactivación hacia el empleo y particularmente a través de subsidio lo cual no ha dejado afuera a la población joven de hecho justamente para ir finalizando esquematizar un poco este decreto de urgencia que se promulgó el 2020 estableció como les decía un subsidio que depende del plazo de contratación al cual se contratan a la población joven en este caso de 18 24 años hay un subsidio por la renta bruta que para los trabajadores que estén en un plazo indeterminado van a tener un subsidio del 55% para los 3 primeros meses mientras que para los meses siguientes los 3 meses siguientes el subsidio disminuye en un 27.5% y lo mismo ocurre para aquellos que estén en un contrato a tiempo parcial que en este caso es un subsidio menor por ejemplo que un 45% para de la remuneración bruta para los perdón para los 3 primeros meses y los 3 meses siguientes ya el porcentaje nuevamente baja hacia un 22.5% de la remuneración bruta eso como medidas de incentivo al empleo y particularmente con foco hacia la población juvenil y eso sería la revisión que pudiéramos destacar a partir de estos cuatro países de la región Uruguay Colombia Paraguay y Perú muchas gracias señor Nicolás García Bernal no sé si la señora Irina Guayo ya tiene su audio o no hay caso no no hay caso parece pero aquí me dicen que Nicolás expuso toda la parte pero le agradecemos también a la señora Irina que sabemos que estuvo en ello se ofrece la palabra para preguntas comentarios a los expositores diputado yo creo que está súper clara la la exposición y se agradece por su intermedio presidente la la claridad sobre todo la experiencia comparada pareciera ser que que obviamente los incentivos están por el lado de la seguridad social o por el subsidio directo al empleador ahora me llamó la atención también el tema del estado que uno puede incentivar en el estado a través de las licitaciones cierto se debe entender que a través de la licitación incorporar una una suerte de de incentivo en la en la en las bases de la licitación para incorporar jóvenes en la empresa que se adjudique en obra del estado el tema el tema presidente es si si tenemos alguna base lo que me sigue me sigue sigo pensando lo que señala el diputado Santana respecto de la de la posibilidad de de evaluar el tema del subsidio joven a través del sense que esa es la yo creo que la patita que nos falta una vez una vez que ya hemos más o menos hemos incorporado en nuestra en nuestro estudio lo que señala la la biblioteca desde el punto de vista de la experiencia comparada en Europa y en América Latina me me falta esa esa patita de 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 cómo ver cómo ha funcionado de alguna manera no sé si habrá alguna evaluación respecto a esta política de subsidio juvenil en Chile los requisitos y y y si realmente por qué estamos en los niveles tan bajos de 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 empleo respecto de lo de la mano de obra o la contratación juvenil tomando en consideración que esto es una política que lleva años esto es independiente del gobierno esto ha pasado de gobierno de distintos signos y me parece que una política que se ha mantenido en el tiempo eso presidente diputado santana gracias diputado presidente sí a reiterar un poco lo lo que le planteaba la a la primera expositora en en órdenes que quizás sea pertinente que la comisión solicite información no se me viene en la cabeza hoy a qué órgano pero me imagino que pudiese ser información directamente a lo mejor al ministerio del trabajo para efectos de conocer los efectos de las experiencias que aquí se han expuesto sería interesante a lo mejor porque uno de los casos en donde sí se aplicó esta política de cuotas fue Colombia entonces a lo mejor también sería interesante conocer cuál fue el resultado de esa política pública en Colombia y ahí hablaban del aumento de cuando la empresa es pública y privada hacen aumento en sus plantas y ahí se hace una exigencia pública se hace una exigencia en el flujo así es así es pero una política de porcentaje de cupos correcto no obliga a modificar la planta no pero en el flujo claro por eso en el flujo no en el stock correcto pero sería bueno conocer un poco sería bueno conocer el resultado de las experiencias que aquí se han conocido yo creo que si no conocemos eso es el debate que estamos dando un poco de debate de ciego ahora nuestro equipo hemos recabado información desde la Cepal incluso se señala esta problemática que hay sobre todo en periodos de crisis económica en donde el desempleo se acentúa pero sobre todo se acentúa el desempleo juvenil eso es una realidad y estamos en medio de una crisis en la región en nuestro país que debiese ser relevante este tema digamos entonces yo creo presidente que antes de iniciar quizá un periodo de votación de este proyecto yo creo que un poco en la misma línea de lo que dice el diputado sería importante tener la información de cuáles han sido los efectos de las políticas públicas que en distintos países se han tomado para abordar esta problemática yo quiero agradecer también la exposición yo quiero decir una contratación anterior que el tema del empleo juvenil a pesar de ser tremendamente importante no está en la agenda pública no está en las prioridades que ha planteado el gobierno va a ser justo tampoco los gobiernos anteriores y yo creo que este proyecto tiene el mérito de ponerlo arriba de la agenda pública a mí me da la impresión de que en los lugares donde hay algún tipo de cuotas más bien tienen que ver con el flujo de nuevas contrataciones y no con el stock de contratados eso me hace impresión por lo que se ha expuesto acá y cuando se habla más bien de restricciones del stock o el total de la planilla más bien tiene que ver por razones financieras de limitar el subsidio máximo por empresa ¿esto es lo correcto? sí, ¿no? sí esto es lo correcto yo creo que si bien el proyecto no está del todo maduro para avanzar a la siguiente fase yo creo que la manera de avanzar y que el ejecutivo de verdad se comprometa y nos puede ayudar en esto es votarlo en general porque ahí sí que van a venir y van a decir si no va a salir esta cosa entonces de lo contrario si no lo votamos en general vamos a seguir dándole 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 entonces yo quería proponerle exceso a la a la comisión más palabras tú no quieres votar tú eres el autor del proyecto si no quieres votarlo pero me interesa por el debate principalmente que si es que la comisión tiene la posibilidad de acceder a esta información que estamos solicitando sería sano tenerle en la mesa a la hora de definir también qué postura vamos a tomar o cómo vamos a continuar este debate además porque dentro de la exposición hay experiencias que yo creo que dicen también una cuestión que es relevante no se trata solamente del empleo sino que también qué tipo de empleo en España las protestas no se produjeron por se produjeron entre otras cosas por la precarización en los contratos que se fueron materializando en los jóvenes entonces ojo con eso porque o sea yo escuché acá dentro de la última exposición aspectos que tenían relación con el salario mínimo la política que hay en Chile precisamente también tiene que ver con eso yo recién daba los parámetros menos de 500.000 pesos 40% de vulnerabilidad entonces también se trata de definir finalmente qué tipo de trabajo queremos promover a qué nivel de qué forma y yo creo que hay que tener ojo con eso entonces por eso presidente entendiendo la urgencia que usted ha señalado recién quizás sea importante tener esa información y abrindo a votar este proyecto o al menos la idea de elegirla fíjate que le estaba preguntando al secretario si es posible reglamentariamente poder seguir con invitados una vez votado en general porque es el propósito yo la idea de votarlo en general es para tener al gobierno no solo al asesor que está permanentemente y tiene la mejor disposición que salvador acá sino que puede venir el director del CENSE y los distintos organismos para que nos puedan ilustrar sobre cuál va a ser la salida más en particular pero si no votamos en general yo creo que esto se va a ir enfriando por eso quiero votarlo en general con el compromiso con el compromiso me trae la palabra a la diputada Sandón con el compromiso de aquellos que vinieron y poder agregarle su voto al momento del registro diputado Sandón Siente dado las exposiciones que hemos visto hoy día y sobre todo la experiencia de Europa que en el fondo centra más en los incentivos en la empresa bueno y también en las exposiciones que vinieron después también de Latinoamérica también quiero preguntarle por su intermedio yo sé que la respuesta es el no pero quiero saber por qué no tiene ningún viso de inconstitucionalidad este proyecto al obligar a la empresa a tener un porcentaje de personas contratadas esta obligación no se no se introduce no se entromete en la libertad del ejercicio de una empresa yo sé que algo o sea esto ya pasó por la cámara pero me gustaría saber cuál es cuál es la la explicación dale señor secretario presidente como una cuestión general los proyectos cuya que la sala admita tramitación y no son objetados en las salas de inconstitucionalidad o inadmisibilidad la comisión no es no es la pertinente para declararla una vez pasado el sedazo de la sala lo que la comisión puede hacer es respecto a las indicaciones que se presenten durante la tramitación de ese proyecto en la comisión declarar si son admisibles o no pero hay otra ley que es la ley de inclusión que también le fijó cuotas las empresas respecto a las personas incapacitadas o discapacitadas mejor dicho y eso no fue declarada no fue declarada en admisible claro pero era un 1% una cosa muy menor pero bien pero el autor principal del proyecto que el diputado Santana me ha pedido que nos demos más tiempo incluso para la votación en general así que si el autor principal quiere dar más tiempo le damos más tiempo adelante y con eso invitamos al CENSE para que nos haga una exposición a ver si con el compromiso del ejecutivo tiene aceptado y a lo mejor presidente yo sugiero le sugiero a usted que para la sesión inmediatamente después de la semana distrital se invite al CENSE y al Ministerio del Trabajo para también conocer acá públicamente cuál es la posición del Ministerio y del Gobierno respecto a esto yo creo que un tema importante cuando estuvo el subsecretario él señaló que era era un problema que el Gobierno reconocía y que además tenía la disposición a hacer algo entonces si es que hay observaciones respecto a esta iniciativa sería importante conocer cuál es la alternativa que desde el Ejecutivo también se está barajando entonces yo creo pertinente a lo mejor tomar esa posición de invitar al CENSE al Ministerio del Trabajo y votar en general el proyecto una vez concluida la semana distrital muy bien solo contratar que ambos ya estuvieron invitados y se refirieron al proyecto yo más bien creo que tenemos que invitarlo a ver cuáles son las políticas de empleo juvenil que quieren impulsar para ver si nos convencen para archivar el proyecto o lo contrario para seguir con el proyecto en paralelo yo creo que tiene con esa precisión adelante diputado pero es posible es posible si estuvimos el director del CENSE pero es posible invitar al director al coordinador al director del programa de empleo juvenil que a veces puede ser mucho más relevante que el director del CENSE que tiene una mirada más general respecto a un servicio o sea a veces podría ser más útil yo creo para mejor ilustrar para mejor él tiene en su algún estudio que señala cuál es la eventual evaluación que tiene sobre el programa cuáles son las falencias que él ha visto eso presidente dejemos que el ejecutivo resuelva quién es la persona quién es la persona adecuada en lo formal a la ministra y al director del CENSE pero dejando el ejecutivo que sea de una persona que conoce con mayor detalle las distintas políticas pero yo quiero su compromiso que pueda estar aquí el ejecutivo en la próxima sesión para que nos pueda ilustrar y después de eso votaríamos en general el proyecto ¿les parece? Muy bien le agradecemos a los invitados vamos a seguir con el resto de los temas de tabla si quieren quedarse ningún problema quedarse pero le agradecemos a los invitados una lástima a la señora Irina Guayo que no haya funcionado su micrófono pero de todas maneras se agradece el trabajo especial de la biblioteca del Congreso Nacional en las personas de Irina Aguayo Paula Álvarez y Nicolás García así que muchas muchas gracias segundo tema no está en tabla simplemente para proponerle un acuerdo para refundir proyectos desde el 2017 a la fecha ustedes tienen en sus manos un cuadro en que están todos los proyectos del 2017 a la fecha en materia de agenda mujer y están separados en fuero para padres igualdad de estratos y salarial integración familiar y laboral permisos por natal padre permisos laborales para madres y cuidadoras en los patrocinadores están hay distintos patrocinadores de distintos sectores políticos pero me ha parecido una forma de tomar la agenda de la agenda mujer laboral o laboral mujer de manera un poquito más integrada para ver si dos de estos temas al menos logramos sacarlo en paralelo a los proyectos que nos vaya a poner el gobierno no sé si les parece el criterio de refundir esto para planteárselo a la sala unanimidad diputado sondón pero parece que tengo que pedirle al señor secretario una observación formal como este listado de proyectos para ser refundidos llegó a la secretaría poco antes de que comenzara la sesión a la secretaría le gustaría hacer un análisis de aquellos proyectos que la comisión mujeres ha pedido y que se han despachado de la comisión de trabajo hacia la comisión mujeres entonces a lo mejor algunos de los que usted tiene seleccionado están en la comisión mujeres y ya no es posible refundirlos desde esta comisión entonces yo le pediría que nos diera la oportunidad de poder hacer ese estudio y presentar en la próxima sesión cuáles son los proyectos o si me dejan facultado para que una vez hecho ese estudio yo envío al oficio a la sala pidiendo que se refundan los proyectos que restan o que quedan yo creo que lo segundo dejemos los facultados para avanzar de manera tal de que junto con el proyecto de jóvenes podamos avanzar con algunas de estas temáticas en la próxima sesión ¿te parece dejar facultado? Presidente pero no va a poder avanzar la próxima temática perdón porque tiene que ir a la sala va a la sala y la sala tiene que aprobar la refundición estamos aprendiendo los diputados no estamos aprendiendo los ritmos que tiene la cámara no hay problema no hay problema dejamos facultado entonces ¿les parece? unánime? muy bien bien sin más que tratar se levanta la sesión muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.